La cobertura especial del Mobile World Congress es patrocinada por CIRACON, ve más allá A2, herramienta administrativa configurable ¿Qué tal amigos? Les habla Berto Alvarado, editor de Hormiga Analítica. Tal y como se lo ofrecimos hace aproximadamente un año, estamos aquí en Barcelona, en el Congreso Mundial Móvil, para realizar la cobertura especial del evento más importante en la industria móvil del mundo, el Mobile World Congress. Para este año hemos realizado un esfuerzo importante y tendremos información diaria, en video, en redacción y en imágenes del evento más importante de la industria. Gran expectativa hoy en Barcelona por el ambiente, por el contexto en que se inicia esta feria. Una recesión económica, una crisis económica muy importante en Europa, especialmente que ataca a España. Ha sido este evento una bombona de oxígeno para la economía española porque más de 65 mil personas están aquí congregándose durante los próximos cuatro días. Vendrán 3 mil altos directivos de las más importantes empresas del mundo y hay gran expectativa. Se logró recientemente, hoy se logró resolver un problema que se podía haber generado el lunes con la huelga de transporte. Afortunadamente el ayuntamiento y los sindicatos de transportistas lograron un acuerdo y el paro sale, no va a haber paro, y la gente podrá participar, la ciudad se podrá movilizar a partir del próximo lunes para iniciar esta gran feria. Una feria que tiene mucha expectativa. ¿Y cuáles son las expectativas? La expectativa hacia lo que será el futuro de buena parte de los grandes fabricantes de smartphones. Hablemos de Ring, por ejemplo. Los BlackBerry, de una importante decaída en los últimos 6, 7 meses, tendrán en este evento una presentación importante. Quizás una reformulación de su agenda. Tienen nuevos presidentes, nueva junta directiva y quizás vendrán cambios dentro de Ring. También se espera mucho de Nokia y mucho de Microsoft con el lanzamiento de sus sistemas operativos y una oferta mucho más amplia de los Lumia o de otros smartphones que podrán colocar aquí en el mercado y que podremos exhibir o que se exhibirán aquí en Barcelona. No podremos tampoco dejar de pensar en lo que van a ser los chinos con sus grandes marcas Huawei, ZTE y los taiwaneses de HTC, que obviamente el año pasado tuvieron agresivos lanzamientos y que este año deberemos, estimamos, ver un poco más de esa agresividad de estos grandes grupos de la región asiática. Esperemos qué ocurrirá con Motorola Mobility, luego de que el gobierno norteamericano y las juntas de competencia aprobaron la compra por parte de Google de los 12.500 millones de dólares. Veremos con qué vendrá Android, qué sabor de Android exhibirá Motorola, qué se tendrá aquí en Barcelona. Por supuesto Samsung, que ha hecho una publicidad muy importante de su Galaxy Note en todo el área de Barcelona, no solamente aquí en la FIRA, sino en Plaza España. También hay importantes eventos de Samsung exhibiendo su Galaxy Note. Y veremos por supuesto también qué pasará con las aplicaciones, cuáles serán los desarrollos de aplicaciones, qué nos trae Microsoft en el área de contenidos, qué exhibirá Microsoft y Nokia en el área de aplicaciones. Y también veremos obviamente cuál será la apuesta de los grandes, de las grandes operadoras hacia el mercado. Qué pasará con LTE, cuáles son los avances de LTE y cuál va a ser la participación que tendrá América Latina en todo esto del devenir de las tecnologías móviles. Nuestra región es la única región del mundo que no ha caído en la recesión económica, una región que sigue en crecimiento y tenemos ya un gigante regional que es Brasil, que comienza a ser una fuerza muy importante en el mundo y que obviamente ya no seremos ignorados o medio vistos en este evento, en este gran evento mundial. Pero habrá expectativas sobre América Latina y veremos obviamente qué pasará y qué nos dirán y cuál será lo que todo que se decía aquí comenzaremos a ver en la región. No se pierdan los avances que haremos a partir de mañana porque tendremos información al instante, directa, para que todos ustedes se mantengan informados de lo que ocurra aquí en Barcelona. ¡Gracias!